El responsable de las actividades culturales de Agni. Es un placer darles la bienvenida a esta conferencia mensual que supone cubrir la primera parte del año. Vamos a tener una pequeña pausa y las reprendemos en el mes de septiembre. Hasta ahora nos hemos centrado en la creación de lo que fue el gran imperio español. Básicamente en el siglo XVI. En esta ocasión vamos a escuchar las vicisitudes del acto que de alguna manera enmarcó lo que fue la pérdida del imperio ultramarino español. Para ello tenemos un invitado absolutamente ilustre que es don Guillermo Cervera Gobantes. Don Guillermo Cervera tiene dos características fundamentales. Una que tiene formación militar y segunda que es bisnieto del almirante Pascual Cervera Itopete, que fue fundamental en los actos que nos va a comentar. Guillermo Cervera ingresa por oposición con el número uno en la Escuela Militar de Marín en la Especialidad de Maquinaria. En el año 69 se licencia como ingeniero mecánico superior e inicia su carrera militar sirviendo en el ejercicio de esta especialidad en distintos navíos de guerra desde la Armada. En el 79 y tras haber superado un curso en la EDAN, en Rota, un curso de mantenimiento de aeronaves amplía su actuación no solo a los elementos marinos, sino también a la flota de aeronaves de la Armada. Desde el año 1983 pasa a ejercer actividades docentes dentro de la Armada. Primero en la EDAN como profesor de turbina de gas y posteriormente en la de Cádiz como director de informática de gestión. En 2012 pasa a la reserva con el grado de capitán de Fragata. En estos momentos preside varias empresas familiares relacionadas con el área de la informática y de la gestión de proyectos. Lógicamente forma parte de la asociación muy extensa de la familia Cervera. Es presidente de la sociedad puertorrialeña de amigos del país, amante de su tierra y de vasta cultura se ha prodigado desde estos foros en los últimos años en entrevistas y artículos reivindicando la figura de su justa antepasado desde su sólida experiencia militar y sus amplios conocimientos históricos. Guillermo, te escuchamos con absoluta atención y bienvenido. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por la presentación que veo que te has ilustrado previamente para conocer mi CV, la parte militar de mi CV. También yo soy una persona partida por la mitad. Parte es, soy militar de formación básica que no he olvidado nunca. Y la otra parte he estado, soy civil, soy civil y he tenido, ejercí la profesión de agente de la propiedad inmobiliaria, pero en realidad luego estuve en varias empresas, hice centros comerciales, en fin, he hecho algunas cosillas dentro de lo que es la vida civil, el mundo civil, que lo conozco. Aquí estoy verdaderamente por el tema del personaje de mi bisabuelo. Mi bisabuelo marcó un antes y un después de la familia Cervera, muy claro, que es cuando la familia Cervera entra en la Armada. Y fue su madre, en realidad, la que mete a los Cervera en la Armada fue su madre, que era una Topete, prima de los célebres almirantes Topete, bueno, y el prima del de Prince Serrano y Topete, de la Gloriosa. Y a partir de él es cuando verdaderamente fructifica la vocación marinera de mi familia y sus hijos son todos marinos. Entre sus hijos hay dos almirantes y un yerno suyo, que es casualmente también mi abuelo, porque es también almirante y jefe de Estado Mayor de la Armada en varios momentos, justo con la monarquía, con la república y con Franco, para decirlo claramente. Entonces, el personaje de esta conferencia va a ser él. La primera foto, imagen de ilustración es un busto que doné yo a la villa de Puerto Real en el año 2014 y que nos recuerda porque él, en realidad, aunque era de Medina Sidonia, pues vivió aproximadamente el 50%, un poquito menos del 50% de su vida, tuvo residencia oficial en Puerto Real, de donde, digamos, salió su familia y ahora quedamos muy poquitos en Puerto Real. Quedamos la casa, en nuestro poder está la casa de mi abuelo, Juan Cervera Valderrama. La de él, desgraciada, la intenté comprar yo, siendo un chavalito y no lo conseguí y la perdimos y luego está mi casa, que es la vuestra, en donde, desde el año 89, vivo aquí en Puerto Real. La historia que voy a relatar es una... La historia que voy a relatar es un drama, o sea, es la historia dramática del final de un imperio, es el momento en que en España se pone el sol y el acto que certifica ese momento es el combate de Santiago de Cuba, que no fue una victoria. Pero los españoles que lucharon allí, el 3 de julio de 1898, alcanzaron la gloria, no por vencer, que es como se alcanza normalmente, sino porque supieron poner nota de dignidad en un momento adverso para la patria, permitiéndonos que hoy podamos recordar recordarles con orgullo. Es una forma extraña de alcanzar la gloria, pero yo creo que la han alcanzado y bien que les costó. En aquellos dramáticos tres primeros días de julio se sucedieron tres momentos, tres combates dentro de Santiago de Cuba, que fueron el Caney, la Roma de San Juan, donde combatería la marinería de la escuadra, al mando del heroico capitán de navío Bustamante, y el combate naval. Fue la concentración del drama, la salida de la marinería del Caney supone el debilitamiento de las fuerzas que estaban defendiendo Santiago, y prácticamente a los diez días cae Santiago. Los tres sucesos estos que he relatado, los tres son gloriosos, por las mismas razones, y los tres son muy desastrosos. Son muy desastrosos en distinto nivel. El nivel que pasó en tierra, o sea, en tierra hay que tener en cuenta que combate muy poco el ejército, combate un ejército de 22.000 hombres, se llegan a enfrentar a los americanos, escasamente 1.600, 1.500. En el Caney había 500, y en la Roma de San Juan mil y pico. Aproximadamente el 6% de las fuerzas disponibles en la capitanía de Santiago, combate, y el 13% de las fuerzas que tenían disponibles en esto. ¿Por qué es esto? ¿Y por qué la eficacia de la marinería en la Roma de San Juan? Pues por una cosa muy sencilla, que era que el marinero estaba alimentado y el soldado no estaba alimentado. Estaban sitiados y además muy mal alimentados. Muy mal. Y entonces el marinero, los marineros, digamos la marinería, las adoptaciones de la escuadra de Cervera mueren, bueno los que mueren, van al combate en un estado físico bueno. Y combaten en la Roma de San Juan igual. España llega al conflicto de Cuba tras un desastroso siglo XIX, que la había postrado en las sombras más oscuras de su historia. Estas eran las circunstancias presentes que yo sintetizo. No quiere decir que sean las únicas, pero por no alargarme mucho, en fin, hay que limitarlas. Sin la intervención americana de los americanos, incubada apenas tres décadas de la ayuda prestada en su lucha de la independencia por los españoles, el curso de la guerra hubiese sido bien distinto. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Puerto Rico cambió de manos sin conocer la insurgencia contra España. Incluso Filipinas estaba en una guerra que habían sido oficialmente derrotados. No estaba en ese momento en guerra. O sea, que la situación de las colonias, de lo que quedaba del imperio español, era muy dispar y en el único sitio donde había una insurgencia clara, era en Cuba. Sin el desgaste nacional de los continuos enfrentamientos de absolutistas, liberales, carlistas y revolucionarios, la fortaleza de España, sin duda, hubiese sido mayor. Incluso el desgaste de las guerras previas de la independencia de América. Un detalle de tipo de corte jurídico, que es mi opinión personal, que debilitó el sentimiento nacional, global del imperio español, fue el olvido de los españoles de otros continentes por la redefinición colonial de las constituciones de 1837 y 1845. Ahí se incorpora al, digamos, al constitucionalismo español el colonialismo, que nosotros nunca lo habíamos tenido. O sea, los ciudadanos, nosotros habíamos tenido virreinatos y los ciudadanos del imperio español eran tan españoles como los de cualquier ciudad o provincia de España, de la península. Y por último, sin la presencia de la deficiente, yo le he hecho mucho la culpa de todo el entramado, mediático, vamos a decir, previo a la guerra, se le ha hecho mucho a la industria catalana, que tenía un mercado, sobre todo el textil, tenía un mercado cautivo en estas guerras, y manipuló la prensa y cargos públicos, el Estado de opinión y el Estado de opinión nacional. Sin duda, si este fenómeno se hubiese orientado de otra forma, hubiese sido otro. La industria textil es la que paga los casinos nacionales, tanto aquí como en el Caribe, tanto en España como en el Caribe. Todo concurriría en una nefasta conducción de una crisis que, naciendo como una insurgencia civil, finalizaría en un conflicto con Estados Unidos, que es el que verdaderamente derrota a España. Que con un poder demográfico, económico, diplomático y militar aplastantemente superior, aunque la prensa española estuviese diciendo todo lo contrario, porque no veían o no querían ver, unido a su cercanía al escenario bélico, derrotaría a un ejército víctima de una pésima logística, de las enfermedades, el clima y la mala alimentación. Sagasta perpetuaría la situación diciendo, yo no sé a dónde vamos, pero sí sé que a donde quiera que vayamos, perderemos nuestro camino. Muy sabia, bueno, una definición muy buena. Los dos actores políticos de la contienda son Sagasta y McKinley. De ellos ha dicho que, bueno, ambos dos, por lo visto, eran masones. Y se ha dicho, y hay versiones por ahí, que había un entendimiento entre ambos. No sé qué tipo de entendimiento. Desde luego, desde el punto de vista de los intereses de España, fueron todos muy malos. Muy malos. En el ámbito naval, los sucesivos parones presupuestarios se traducirían en inconclusos planes desde Antequera, en 1884, hasta el seis veces ministro Berángel, en 1896, lo que hizo imposible instrumentar otros recursos navales, como por ejemplo el submarino de Isaac Peral, que permitieran un enfoque militar diferente. Luego hablaremos un poco de las condiciones de los barcos que se hicieron, que en ellos estuvo el almirante Cervera. Todo era sabido por el gobierno, que conocía las consecuencias de un enfrentamiento naval, asumiéndolo, yo creo, es mi opinión personal, como un casus passen, frente al casus veli de la explosión interna del maine. Ambas causas contendrían engaños en distintas direcciones. Para afrontar este trago, se precisaba de un almirante de prestigio, con pericia marinera y valor reconocido, y sobre todo, que obedeciese y se hiciese obedecer en la mar ante una extrema adversidad. Pascual Cervera Topete respondía a este perfil y tomaría el mando de la escuadra de instrucción el 30 de octubre de 1897. Hay que tener en cuenta que Pascual Cervera Topete ya venía con un prestigio muy potente desde Alférez de Navío en las distintas contiendas que libró en Filipinas. A partir de ese momento, se convertiría en la voz de la conciencia de la Armada y de la nación en sus continuas denuncias sobre el estado operativo de la escuadra, los reiterados incumplimientos en el pago del personal y el anuncio del desastre militar ante una guerra imposible de ganar en defensa de una isla que, desde la intervención de Estados Unidos, era una isla perdida. Veamos los hechos. El 5 de febrero, el ministro le comunica al almirante, el ministro era Bermejo, que con Bermejo se llevaba bien, con el que le sucede se llevó fatal. Le comunicaba sus ilusias intenciones, las órdenes, las órdenes que tenía de cubrir las comunicaciones con la poca flota que tenía. El seno mexicano y el atlántico, destruir Cayo Hueso, bloquear la costa atlántica de los Estados Unidos para cortar sus comunicaciones y el comercio con Europa, etc. Todo ilusión, o sea, nada real. Estos son los dos ministros con los que tuvo trato el almirante Bermejo, que luego veremos su dimisión, y Aúñón. Aúñón, curiosamente, es de Morón, me parece que era marqués de algo, no lo recuerdo, era de Morón de donde es mi mujer y pariente de mi mujer, o sea, que yo he vivido con este ministro que a mi bisabuelo le caía regulé. El 29 de marzo sale de Cartagena la flota, bueno, la poca flota que consigue reunir, que ahora veremos cómo la reúne, de dónde sale, con el Infanta María Teresa y el Colón nada más. Únicos barcos operativos de una larga lista. Al amanecer del 31 fondea en Cádiz y el 7 de abril recibe orden de salir para San Vicente de Cabo Verde, para proteger a la primera, en realidad la orden era proteger la primera escuadrilla de destructores, de torpederos, que venía de regreso precisamente del Caribe. O sea, el grueso de la flota que combate estaba en el Caribe y se trae para Cabo Verde. Una cosa inexplicable, ¿no?, en principio. Y esperar instrucciones. Bien. Esta es una foto muy curiosa, demostrativa, de que, bueno, de que lo de que el Colón iba sin artillería de romper, lo que se llama artillería de romper, pues era cierto. O sea, ahí se ve que el montaje no tiene cañas. Son todos los oficiales del Colón enfrente de su artillería pesada, pero sin caña. Esa es la situación en la que se ve. En Cabo Verde, el almirante reitera al ministro el resumen operativo de la escuadra. Y empieza por este problema. El Colón no tiene sus cañones gruesos. Y yo pedí, esto es literal de él, yo pedí los malos, si no había otro. Las municiones de 14 centímetros son malas, menos unos 300 tiros. Algunas de estas municiones tuvieron efecto rebote, o sea, salieron hacia el barco, hacia el barco propio, en vez de hacia... Eso sucedió en el Loquendo en dos montajes. No se han cambiado los cañones defectuosos del Vizcaya y del Loquendo. No hay medios de recargar los casquillos del Colón. No tenemos un torpedo Bustamante. Curiosamente, Bustamante, el inventor del torpedo, va en la escuadra y la escuadra iba sin torpedo. En fin, esto es un desastre ya y es de temer que lo sea pavoroso dentro de poco. Recomendó, él recomienda volver a las Canarias, reforzar la escuadra y aprovisionarla para preservar un papel de fuerza en presencia, como luego sostendría el americano Alfred Mahan. Sería escasamente respaldado en la Junta de Almirantes del 23 de abril que acuerda el que salga de inmediato para las Antillas. Los marinos, o sea, como suele suceder en estas cosas, los marinos pues se alinean pues con el sentir político, el sentir nacional o el sentir mediático y hoy, en estos momentos estamos viendo a la gente que me pareciera y se, digamos, se dividen, la marina queda dividida y de hecho esa división perdura en el tiempo de los favorables al almirante y los desfavorables al almirante. Eso duró bastante. Hasta mi tiempo en la marina todavía había resaca sobre esto. El gráfico, bueno, la orden de salir estuvo precedida por dos difíciles justificaciones militar. La elección de Cabo Verde en vez de las Canarias. Cabo Verde, no sé si puedo, se ve mi puntero. Cabo Verde es este punto de aquí y las Canarias de aquí. En realidad es más corto, hubiese sido más corto el viaje de las Canarias al Caribe. No tenía por qué hacer, bueno, de hecho Colón inventó esa ruta. La elección de Cabo Verde en vez de las Canarias como punto de encuentro con el Oquendo y Vizcaya, que venían también del Caribe, y Cazador de Pedreros, que venían precisamente del lugar donde se iba a hacer el conflicto. y el enviar una escuadra deficientemente artillada sin la debida logística, esto es lo que mata a la escuadra, no llevaba logística. A un teatro de operaciones distante, 3.000 millas, aproximadamente 3.000 millas de las Canarias, de una base eficaz que la condenaba a su inmovilidad llegase a donde llegase e incluso en la mar. O sea, estaba condenado a quedarse quietecito donde pudiese refugiarse, vaya. Eso era la lógica. Cervéna saldría el 29 enviando el mensaje convenido, salgo para el norte, y una carta a su hermano Vicente, entonces en Villa Martín, encomendándole a los suyos llegado un más que probable desenlace fatal. Él tenía la idea de que podía y estuvo a punto de sucumbir en el combate. A partir del combate en Filipinas, del almirante Montojo frente a Dewey, la osadía de la orden se convierte en irresponsabilidad absoluta. O sea, en Filipina, Montojo tuvo un final mucho más rápido y desastroso que el que tuvo mi bisabuelo en Santiago de Cuba. Este desastre evidenciaría una escandalosa diferencia entre las escuadras enfrentadas. Bermejo lo asumió, dimitió y autorizó a Cervera a regresar a la península. La autorización la recibiría el almirante ya en España, pero su autonomía no le hubiera permitido ejecutarla pues las 5.000 toneladas de carbón anunciadas para Curacao, en el norte de Venezuela, donde estaría el 14 de mayo, el 15 estaba en Marquitinica a bordo del Alicante. O sea, la logística siempre fue por detrás de él, nunca por delante. Días después sería anulada la orden por Aunión, quien por su actuación en la junta del 23 de abril había ascendido al ministerio. Y como he dicho antes, se llevó francamente mal con el almirante. La recalada de la escuadra en Santiago se decide en Curacao por eliminación a la vista del poco combustible disponible para maniobrar en caso de encuentro con el enemigo. No podían combatir porque no tenían combustible. en la mar porque no podían gastar mucho combustible. Entre las opciones posibles, la más compleja era subir hasta La Habana a mayor distancia pero estaba bloqueada al igual que Cienfuego donde se encontraba ese aire. La orden de arribar a Puerto Rico que es verdaderamente en su orden de operaciones donde tiene que llegar a Puerto Rico a San Juan de Puerto Rico era impensable pues acababa de ser bombardeada por Samson y navegar por el canal viejo o el canal del norte era peligroso. Santiago era pues el único puerto abierto y se le supuso aprovisionado por mar a pesar a pesar del sitio por tierra del mayor general Calixto García. Sería el son santiaguero el encargado de mostrar la realidad. Aquí ha llegado Cervera con su escuadra sin carbón y en el morrillo le espera el almirante Sansón. Bueno, la discusión sobre las fuerzas que podían operar en esta guerra entre el ministerio el ministro Bermejo en este caso me parece que es no sé si es el 4 de marzo del 4 de marzo él hace un balance de pruebas en conflicto ni a los ni a los americanos le da la situación los americanos tuvieron más fuerza la que dicen en donde nada más que mira el tonelaje de los barcos 66.537 tenían los americanos en el Atlántico Norte y esto los españoles según el ministerio pues tenía 62.000 o sea una fuerza muy equilibrada pero bueno se ve la de la lista de barcos que da el Vizcaya Pelayo el Pelayo no pudo Carlos V tampoco el María Teresa sí el Oquendo sí el Colón sí el Alfonso XIII que incluso el almirante lo daba como posible no llegó a estar operativo el Marqués de la Ensenada tampoco el Alfonso XII tampoco el Menadito tampoco Reina Mercedes que estaba en Santiago de Cuba y que allí permaneció todo el tiempo se le desmontó la artillería para sufrir la deficiencia de la artillería de corta del ejército y el infante Isabel que me parece que no sé exactamente su historia pero tampoco pudo ir este es el 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 estado de fuerza el 7 de marzo que decía el ministerio el 7 de marzo el almirante Cervera contesta ya en un tono un poquito más técnico vamos a decirlo en lo que verdaderamente tiene disponible y en realidad en ese momento en ese momento tenía disponible el Vizcaya el Oquendo el Marqués de la Ensenada que le hace una puntuación artillera que también está muy mal hecha vamos mal hecha digamos con la realidad que luego se encuentran en el combate porque la artillería no era solamente el calibre la artillería era el tipo de munición y los 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 españoles no tenían munición de romper o munición de penetrante la munición nuestra no hacía daño a los acorazados ahí da que el estado de fuerza del Atlántico Norte sería un 23% y supone que podía incorporarse el Infanto de María Teresa que luego se incorporó el Cristóbal Colón que sí y el Alfonso XIII y entonces eso eran 18.000 puntos más de artillería y que equilibraba un poquito más y también dos dos barcos que no había contado el Ministerio que era el Minneapolis y el Colombia de los americanos que se incorporan entonces el desequilibrio desde en papel desde España estamos hablando del 7 de marzo era importante no era importante era abrumador ya ¿no? ahí me caché en 10 bueno este es esto son los está mal situado estos son los tres puntos que dije yo de los en donde había habido una defensa honorable pero muy mal planteada porque el ejército había había combatido en una mínima parte de lo que había en Santiago y en y en la zona en la capitanía vamos a hablar un poquito de los barcos los barcos que que están en que van a ir al combate españoles no son barcos no eran barcos antiguos o sea eso de que eran unos barcos muy antiguos no eran unos barcos mal concebidos que es distinto que antiguo porque los barcos son del año de principio de los años 90 y es un programa en el que está el almirante Cervera se llaman los tres bilbaínos o sea en realidad lo que pudo combatir lo había sacado adelante previamente el almirante Cervera en el astillero de Nervión donde había sido gerente por una intervención del astillero tras una quiebra saca adelante esos barcos pero claro el diseño el concepto del barco bueno en principio pensando en la velocidad en lo que es la velocidad del barco que si eran un poquito más rápido que los barcos americanos un par de nudos pues menos cuando estaban sucios que el Vizcaya todos saben que llegó al combate con el casco sucio y no andaba un pimienta los barcos para hacerlos más rápidos aligerar el peso metieron mucha madera mucha madera en la primera sobre todo en la primera cubierta eso provocó en cuanto que tuvieron unos impactos provocó unos incendios que incapaces de controlar esa era la debilidad de estos barcos luego la artillería pues si el calibre en principio era la artillería de romper era de 280 mientras los americanos tenían ya de 380 por ahí y luego la munición en general ya hemos visto la queja del almirante y la munición en general fue el gran pecado mortal o sea no tenían munición de penetrar de romper y tenían muchos fallos en la munición de los cañones de 140 bien tenían un barco los barcos los destructores los destructores eran unos barcos es un invento español que luego ha sido casi eterno pero bueno en este caso los barcos eran de muy poco tonelaje mucha velocidad 28 nudos es verdad pocas loras y una una tripulación para aquel entonces baja pero bueno tenían que tener torpedos que no que como he dicho antes no llevaban y y luego no esto la debilidad del barco estaba en las calderas que en todo el trayecto de de Cabo Verde a Santiago de Santiago de Cuba lo hicieron esto a remolque porque el consumo era alto y tenían muchas averías frecuentes averías en las calderas eran unos barcos muy débiles de hecho de los seis que se encontraron con el almirante en Cabo Verde van al combate solamente tres de los que sobrevive uno bien estos son los oficiales digamos los oficiales más con mando más con más mando bueno Paredes que era era un capitán del navío de primera o sea un general entonces el segundo el segundo jefe de la flota luego está Villamil que era el jefe de los destructores que en realidad pudo haberse quedado pero él quiso ir al combate moriría y Mustamante que también moriría era el jefe de Estado Mayor era Gustamante moriría como consecuencia de las heridas recibidas en la Roma de San Juan luego el resto de comandantes de los cruceros mal llamado cruceros acorazados porque hemos visto que de acorazados tenían poquito es Concas Palau Concas Palau era el comandante de Infanta María Teresa muy amigo del almirante fue un gran amigo del almirante toda su toda su vida hasta la muerte del almirante fueron inseparables era catalán de buena cepa luego está Eulate que podemos decir que era el hombre más valioso vamos más valioso más valiente vamos a decirlo era un hombre arrojado se cuenta de él que mandaba el Vizcaya y se cuenta con él que había ido en visita de cortesía a Nueva York y justo llegando a Nueva York se entera del suceso del Maine y entonces ordenó a su segundo que si él no volvía a tal hora que picase estachas y bombardease Nueva York el tío es el que ofrece más resistencia de todos de todos los comandantes de de barcos el Vizcaya es el más dolido el que más sufrió pero por el emprisonamiento de su comandante de continuar en el combate este hombre fue herido luego está la zaga que murió que era el el de el el de Loquendo el comandante de Loquendo que muere en el combate y y luego está Díaz Moreu que es un hombre esto bastante curioso que que se separa en su en su en su quehacer se separa de todos y se separa ligeramente de las órdenes que recibe del almirante en realidad fue el único que arribó bandera incluso los americanos no le quisieron formar consejo de guerra porque la ría bandera y la vuelve y luego hunde su barrio pero por por contra es el que menos víctimas sufre es el Colón el Colón es donde nada más que mueren tres hay una cosa curiosa en esta cuadra que hay dos políticos dos dos señores dos dos personas que eran congresistas que uno era Villamil y otro precisamente Díaz Moreu que lo utiliza para librarse del cautiverio en Estados Unidos o sea que él debía ser un hombre muy hábil porque consigue de que los americanos que querían juzgarlo por haber arribado bandera y luego subirla pues pasa a que le den permiso antes que nadie para irse a precisamente a sus labores políticas entonces ya vemos que los políticos ya tenían sus privilegios a ver estos eran de la rocha no vamos a ver la escuadra americana nada más que hay que echarle un vistazo a los que le gusten los barcos y conozcan un poquito el tema pues nada más que hay que echarle un vistazo que la escuadra americana le llevaba pues si decimos 15 o 20 o 30 años de tecnología por delante a la española pues estamos diciendo poco además de ser barcos en general de mayor tonelaje aquí estamos viendo las velocidades que si eran más lentos algunos 17 nudos estamos viendo varios que eran 17 pero algunos otros ni eso 21-22 que era lo que alcanzaba a los españoles pues hemos dicho ya hemos estado hablando la digamos la artillería de romper con una munición verdaderamente de romper y con una esto un calibre pues bastante más importante con lo cual disparo que acertaban disparo que dañaba no como los nuestros que no dañaron mucho aquí están los almirantes enfrentados Cervera bueno creo que es el sobre el que estoy hablando más tiempo Samson y Slay el verdadero en mi opinión el verdadero artífice de la derrota española es Slay es el que está atento al combate está en el sitio y llega antes y cierra cierra el 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 cerco de la frota lo cierra antes Samson está disperso es un hombre que tiene ambiciones y se llevaba fatal con Slay pero bueno al final eso no fue importante en el tema ahora el siguiente pero el siguiente que tenemos que ver aquí es esto los 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 capitanes generales de Canarias ahí tenemos a Weyler que todos sabemos que fue el duro el que consigue subyugar a los manvice pero políticamente poco apoyado y luego que que era un hombre excesivamente duro quizás quizás se le achaca el no retroceso de la guerra el no poder llegar a una solución autonómica y todo eso se le achaca a Weyler pero los fallos venían ya de atrás venían de antes que entendemos los mismos analistas cubanos historiadores cubanos dicen que prácticamente ya la guerra del 95 era una guerra que ya no tenía paso atrás el teniente general blanco el teniente general blanco su su papel no fue muy brillante en realidad tiene muchos fallos bueno en realidad el ejército tampoco combate no combate tenía 240.000 hombres que no llegan a combatir combaten solamente en Santiago y luego exigente con la marina y muy duro con el almirante Cervera era el mando supremo de la isla supo puso su mayor empeño en el arribo de la escuadra pero solo cuando llega cae en la cuenta de que debió haber venido esto es literal acompañada de algunos transportes de andar con víveres y carbón basaba el hundimiento moral y militar de España literal en su pérdida frente al de la plaza sin entender como luego sucedió que ambos destinos iban unidos al igual que la suerte de sus armas vamos a ver aquí este bien a ver esta imagen que estoy poniendo ahora mismo es el escenario del bloqueo más o menos que ahora veremos cuál era la situación cuando la escuadra de Cervera llega a Santiago el 19 de mayo barriendo carboneras tuvieron que limpiar calderas hacer agua recorrer máquinas montar la artillería de 75 de los destructores y carbonear sin poder llegar a completar un tercio de su almacenamiento el riesgo de quedar bloqueada aconsejaba salir cuanto antes lo que se intenta cuatro días después desechándose por falta de carbón llegaron listos y por la información recibida de Blanco diciendo que las escuadras americanas estaban ya sobre Santiago la realidad en ese momento era que Samson recalaría el 28 en Key West y Slay de Cienfuegos que es donde estaba bloqueando fue a Santiago pero más tarde el 26 a 20 millas al sur retrocediendo luego a Occidente en la mañana del 26 aprovechando el mal tiempo el almirante decide la salida a Puerto Rico donde suponían concentrados los carboneros era un iluso porque vamos un iluso un optimista porque en realidad carboneros al final hubo dos pero a las 14.00 el semáforo comunica la presencia del Yale Harvard St. Paul y Minneapolis se opta por no salir al plantear el práctico además que el colón por la cabezada de la mar tocaría la laja del diamante en la punta del morrillo como había sucedido con el de menor calado Gerona días antes solo Bustamante y Concas defendieron la salida de todas formas de haberlo hecho como así reconocería más tarde el propio Concas el destino de la escuadra hubiera sido desastroso al tenerse que enfrentar con los barcos del bloqueo y con el Slay que le habría dado caza fuera de costa con más pérdidas de vida por la mayor distancia a tierra y el estado de la mar o sea en muertos hubiera elevado la costa seguro Slay estaría definitivamente sobre Santiago la noche del 28 y el 1 de junio Samson cerraría el bloqueo el lastimoso estado de los 55 que se dice pronto 55 que es del apostadero de La Habana impidió cualquier ventaja derivada de la inmovilización de las dos escuadras enemigas no sirvió para nada o sea tener inmovilizado a una a una escuadra no sirvió militarmente para nada porque no había otros barcos que teóricamente en papeles había 55 pero nada de eso el dispositivo de bloqueo lo explicaría Samson un año después en The Century que es la imagen que tenemos en delante o sea en The Century Magazine con el Big Sex Brooklyn Texas Iowa Oregon Indiana y Gloucester o sea más acorazados de los que había previsto el ministro Vermeer estamos hablando de siete acorazados pesados bien equipados en semicírculo a cuatro millas de la bahía más dos monitores con luces a menos de tres y elementos auxiliares en la boca Cervera pediría al general Linares usar la artillería de costa contra los proyectores para poder salir de noche le contestarían que no quería descubrir el general le contestó que no quería descubrir al Enne Vigo su debilidad artillera de veinticuatro piezas en el morro o sea el morro no sé si conocéis Santiago donde está el morro y la socapa 14 eran de avancarga o sea todavía había cañones de avancarga en aquel momento cuando ya nosotros teníamos los González Ontoria teníamos cañones magníficos para ver y de costa por supuesto y de las restantes las de mayor alcance eran dos cañones Ontoria de 16 centímetros desmontados del Reina Mercedes que sólo disponían de 200 disparos el Reina Mercedes que estaba en la boca en realidad estaba sin artillar con una artillería ligera la pesada la habían desmontado para tierra un desastre el 20 de junio los americanos desembarcan en Daikiri por agotamiento desnutrición y enfermedad el cuarto cuerpo de ejército con cabecera en Santiago y 24.000 hombres no concentró el hueso de fuerza contra el avance enemigo tomando parte en los combates decidivos sólo el 6% del total y un 13% de los efectivos de Santiago total Toral sustituto de Linares porque Linares fue herido rindió con la plaza el total el total de la fuerza suponiendo en palabras de Schuster 12.000 hombres que no estaban a su alcance o sea le regalamos al final un ejército de 12.000 hombres que ni había combatido pero es que el problema era básico era la nutrición o sea un desastre total los generales españoles son Linares que era teniente general capitán general de Santiago de Cuba y jefe del cuarto cuerpo de ejército luego Toral que es el que le sustituye y Vara del Rey Vara del Rey como todos sabemos murió en el Canaí murió gloriosamente y peleó de pie estando todavía herido los generales de tierra de de los americanos son Schuster Lawton y bueno Roosevelt no era general pero como luego sería presidente de los Estados Unidos y era un político que va ahí con los Rangers pues se encumbró aunque estuvo a punto de que le diesen bien cosas se salvó por los pelos el almirante opta por vender lo más cara posible su sangre y la de sus hombres uniendo su destino al de Santiago comunicando al ministro el 23 de junio su intención de resistir cuanto pueda destruyendo los busques en el último extremo a Unión le reiteraría el cumplimiento le recuerda el cumplimiento del artículo 153 de las reales ordenanzas de cuya lectura se puede deducir lo que ocurrió leo literalmente deberá combatir hasta donde quepa en sus fuerzas contra cualquier superioridad de modo que aún rendido sea de honor su defensa entre los enemigos si fuese posible varará importante esto varará en costa amiga o enemiga antes de rendirse cuando no haya un riesgo próximo de perecer el equipaje en el náfragio y aún después de varado será su obligación defender el bajel y finalmente quemarle si no pudiese evitar de otro modo que el enemigo se apodere de él esto en realidad es al final lo que sucedió el 2 de julio Cervera recibe orden de blanco de reembarcar las tropas las que había dejado en en la loma de San Juan las tropas con la mayor premura y salir inmediatamente de Santiago de Cuba dado el estado apurado y grave de la plaza tras esta orden dirige a sus hombres la siguiente adenga que no oculta la verdad de lo que le esperaba es célebre no sé si la conocerán pero bueno a mí me gusta leerla siempre y recordarla dotación de mi escuadra ha llegado el momento solemne de lanzarse a la pelea así no lo exige el sagrado nombre de España y el olor de su bandera gloriosa he querido que asistáis conmigo a esta cita con el enemigo luciendo el uniforme de la gala sé que os extraña esta orden porque es impropia en combate pero es la ropa que vestimos los marinos de España en las grandes solemnidades y no creo que haya mayor momento más solemne en la vida de un soldado que aquel en que se muere por la patria el enemigo codicia nuestros viejos y gloriosos barcos para ello ha enviado contra nosotros todo el poderío de su joven escuadra pero solo las astillas de nuestras naves podrán tomar y solo podrán arrebatarnos nuestras armas cuando cadáveres ya flotemos sobre estas aguas que han sido y son de España hijos míos el enemigo nos aventaja en fuerza pero no nos iguala en valor clavar banderas y ni un navío prisionero dotación de mi escuadra viva siempre España zafrancho de combate y que el señor acoja nuestras armas la parte operativa decisiva de este discurso la orden es clavar banderas y ni un navío prisionero es por eso que yo antes he hecho la observación del caso del Colón el 3 de julio Cervera con el poco y malo carbón que habían conseguido sale a romper el bloqueo la derrota elegida volvía a ser obligada hacia 100 fuego ahora desbloqueado donde se suponía se sabía que había unas 3.000 toneladas de carbón que tampoco era mucho para para las cuadras pero en fin no tuvieron oportunidad de hacerlo no hubo un solo desertor entre sus hombres todos le siguieron en estricta obediencia concas catalán de buena cepa comandante del infanta María Teresa escribió con dramática belleza hay que decir una cosa antes de leer porque esto es literal de concas hay que hay que decir una cosa que la dotación había un hombre de más cuando se recuenta en todas las víctimas y toda esa historia el hombre de más era no perdón un hombre y un niño de más esto es una cosa que recientemente un capitán de navío investigador ha descubierto el hombre de más si se sabía de toda la vida que era un práctico que dijo que quería combatir y el niño es un niño que que encuentran perdido por ahí y lo prohija el almirante Cervera curiosamente o por lo menos eso es lo que dice Juan Esquigas historiador acabamos esto es lo que dice nuestro amigo Concas acabamos de dar la vuelta al bajo del diamante y con un silencio sepulcral a bordo y en tierra impresionado todo el mundo ante aquel grandioso espectáculo de los cuatro buques saliendo por el desfiladero momento solemne capaz de hacer latir el corazón más temprano sonó la corneta de órdenes dando la señal de comenzar el combate orden repetida por todas las baterías y seguida de un murmullo de aprobación de todos aquellos pobres marinos y soldados ansiosos de pelear porque no sabían que aquellos ecos bélicos eran la señal que arrojaba la patria a los pies del vencedor mis cornetas dieron el último eco de aquellos que la historia cuenta que sonaron en la toma de Granada era la señal de que terminaba cuatro siglos de grandeza y que España pasaba a ser nación de cuarto orden este es el digamos muy mal sacado a los hay mejores pero no los he encontrado para ponerlo es más o menos el donde acabaron los barcos en realidad donde acaban los barcos el primer barco que sale como todo el mundo sabe es el almirante la infanta María Teresa que salió arrumbado al sur a toda fuerza de máquina para entablar combate intentando cubrir la escapada del resto pegado a la costa hacia poniente se enfrentó con el Brooklyn insignia de Slay siendo objeto de un certero fuego provocándole explosiones incendios y averías con pérdida de velocidad por lo que tendría que arrumbar a Punta Cabrera donde donde varar y ante la imposibilidad de proseguir combate proceder a salvar a la mayor parte de la dotación la bandera de combate sería pasto de las llamas que arreciaban en Tordillas es muy importante voy dando detalles de lo que pasa con las banderas de combate eso está en las partes de combate de cada uno el salvamento se hizo con una guía dada a tierra fueron ayudados por dos botes americanos ya que los propios quedaron inutilizados el almirante abandonaría abandonaría de los últimos el barco lo hizo a nado ayudado por dos cabos de mar que luego serían condecolados yorka y sequeiro de los que hay un libro de agustín gozález morales un capitán de navío ingeniero que presenté yo en madrid hace ahora ya unos pocos de años y por su ayudante ángel cervera llegando semidesnudo a una playa cercana que ya no era solo al padre le siguieron el viscaya y el colón que aprovechando el efecto sorpresa del teresa los perdería de vista a poniente poniendo un punto de esperanza en los hombres que vagaban desozados por las palares el almirante pensó que el viscaya le darían pronto caza pero elevó suplicas para que el colón que era el más nuevo de todos los barcos y el más rápido le durase carbón cárdiz que era el bueno suficiente para alcanzar refugio el último crucero en salir fue el oquendo al que siguieron los dos destructores ¿por qué dos? porque hubo uno que es el terror que tuvo una avería en Martínica y se fue directamente a Puerto Rico que es el único barco de la escuadra que se salva del hundimiento el último crucero bueno el oquendo vararía al poco de hacerlo Teresa es el barco que se ve en todas las fotos de los pecios del combate se ve con uno de los cañones perfectamente fuera del agua está muy cerquita de costa y muy fácil de ver mueren el del oquendo mueren en el combate su comandante la zaga y los jefes y oficiales hasta un teniente de navío que se llama Calandria quien rendiría el parte de combate desde su cautiverio que además estaba medio herido en Potsmour Navar el destructor furor sería impactado como a 10 millas de Punta Gorda a la salida haciendo a tierra su comandante Carlier tuvo que ordenar abandonar el buque que sufriría una explosión que lo postraría en el fondo del mar el jefe de escuadrilla Villa Mil se encontraría entre los muertos hay que decir voy a decir una cosa del furor cuando se han buceado estos barcos la familia Cervera ha estado allí y yo he sido buceador y entonces de los de los pobres destructores no sé es muy difícil localizar voy a contar un chiste para un poquito un poquito tal el caso es que esto un nosotros vamos siempre con unos especialistas de de una institución de allí de Santiago de en buceo y toda esa historia los tíos no localizaban y había dos negritos en la playa que le preguntaron ustedes saben dónde está el furor y los negritos hicieron que sí con la cabeza y cogieron tenían cada uno tenían una aleta los pobrecitos nadaban con una aleta y por supuesto no tenían equipo de buceo y entonces los negritos con una aleta se acercaron al bote donde estaba todo el equipamiento pincharon y y balizaron a pulmón balizaron el furor estos estos negritos luego nos 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 hicimos amigo y lo y lo disfrutamos porque además eran súper simpáticos bueno el plutón rebasado el poblado de cinco reales próximo a mar abierto rompió fuego arrumbando a toda fuerza a poniente siguiendo aguas al furor de inmediato fue saludado por proyectiles americanos a 10.45 uno impactó en el sollado de marinería metiendo el buque de proa otro en la caldera que explotaron y otro en un pañol de municiones provocando una vía de agua e incendiando e incendio de importantes proporciones así las cosas dando el barco por perdidos comandante vázquez ordenó vidar a tierra y haciendo por embarrancar en una playa embistió contra una roca por donde organizó el salvamento de la dotación al poco de abandonar el barco pudo ver como se movía las posiciones de varada y tras una gran explosión sumergirse lentamente es otro barco que tampoco claro si se sabe ya dónde están perfectamente por eso se ha buceado muchísimo sería lo sucedido a los acorazados Vizcaya y Colón lo que reflejaría con más crudeza las deficiencias con que se había arrojado a la escuadra un combate imposible el Vizcaya el Vizcaya izada bandera de combate arenga a la dotación y recibida la bendición del capellán sale a las nueve de la mañana siguiendo agua al buque insignia a las nueve treinta rebasa la punta de la socapa arrumbando a poniente rompió fuego nutrido decreciendo ritmo poco a poco con las baterías de ciento cuarenta por los defectos de sus cañones que había denunciado el almirante y cargas tan insistentemente denunciados las averías más frecuentes fueron las muy conocidas de escupir las agujas no funcionar el cierre y no entrar los proyectiles durante las dos horas y media que duró el combate consiguieron hacer ciento cincuenta disparos que no eran muchos y todos los problemas que advertí al principio son los que tuvieron esta gente con los cañones de ciento cuarenta en un principio no sufrieron muchos impactos por estar el enemigo ocupado con el Teresa luego fueron objetos del fuego del Brooklyn por Vabor del Oregón por la aleta de la misma banda del Ioba por la Popa y del New York por la aleta de Estribos o sea cuatro acorazados se lo zumbaron claro el primer impacto lo recibió estando a la altura de Punta Cabrera y a las once cincuenta ya sin posibilidades de hacer fuego guiña a Vabor en un intento estéril de abordar al Brooklyn el comandante el comandante Eulate que es el que digo que era bravo bravísimo herido tuvo que ser asistido en la enfermería cuando regresó al puente el segundo ya había ordenado arrumbar a tierra para varar la toldilla era pasto de un incendio en controlado la armadera al igual que la plataforma de proa además se había producido la explosión de varias calderas decidió que el barco ya no estaba en condiciones de hacer mayor defensa de la patria y del honor de su dotación por lo que ordenó retirar la bandera de combate para que no sirviese de trofeo sustituirla por otra y quemarla a doce quince horas bajo un nutridísimo fuego varó el que fuera el Vizcaya el crucero cruzado Vizcaya en los bajos del aserradero en condiciones de imposible salvamento una vez hubo procedido de la de la dotación en su mayoría a nado reventó el barco en sus extraños las explosiones retardadas de los pañoles de munición provocada por sus artilleros desde la costa observaron su destrucción total en un dramático adiós a los que sirvieron a España en sus cubiertas el Colón estuvo a la altura del morrillo a cero nueve cuarenta y cinco rompiendo fuego contra el Ioba al poco dirige el de las baterías de vapor de quince y doce centímetros contra el Brooklyn sin descuidar al Oregón que se le acercaba por la aleta de vapor por su mejor andar consigue despegarse del Brooklyn del Oregón que intentaban darle alcance arrumbando siempre al oeste pegado a costa a las trece cero cero empezó a bajar presión en caldera y al perder la ventaja conseguida siendo hostigado por fuego de artillería gruesa del Oregón por lo que ante la imposibilidad de contestar con piezas equivalente y ante el riesgo de caer prisionero su comandante Moreu decide varar en una playa a la altura del río Terquino a partir de aquí es cuando cambia él a ría bandera y es cuando cambia el proceder de todos los demás barcos pero él tal cuando iba en un principio a ría bandera y después hizo bandera dando abriendo cuando lo están remolcando para sacarlo fuera a los americanos como trofeo él había abierto las las espitas de de la de la de la de la centina y el barco se hunde es el barco que está hundido en mayor profundidad en torno a los 30 o 40 metros también es un barco al que gustó intentó sacar lo que hubiese de la caja fuerte del barco y le hizo el único daño que tiene es el que hizo gustó para entrar dentro del casco no tiene daño los cuatro cruceros y dos cazatropeleros enfrentaron 27.000 27.000 840 toneladas a las 73.000 535 de los americanos y ova indiana massachusetts oregón brooklyn new york minnealápolis y texas todo duró apenas cuatro horas sin poder inspirar ningún temor por la defensa de la enseña que defendía el 223 muertos y 151 heridos lavaron el honor de españa tiñendo de rojo las aguas de cuba el día en que españa conoció la puesta del sol si hubiera que resumir en pocas palabras las causas del desastre ésta serían carbón una artillería de cintientes sin munición penetrante e incendios incontrolados por las dos cubiertas de madera de los tres barcos bilbaínos el barco que no quiso ser cautivo esta es una historia muy bonita y muy romántica que es la historia de la infanta María Teresa que es que cuando los americanos lo sacan lo llegan a sacar del punto de baladero pues lo lo remolcan y se lo llevan por el canal del norte hacia hacia Estados Unidos y sufre un combat un una tormenta y entonces no tienen más remedio que picar el remolque y el barco navega sola solo doscientas millas y se iba a morir a la isla de Katz en las Bahamas entonces este 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 barco no se sabía dónde estaba hasta que lo descubre un alemán y hace unos 15 años un poquito más un poquito más éramos más jóvenes lo bucea un primo mío que es el único buceador del mundo mundial que ha buceado todo lo que es voy a poner un poquito un fragmento un poco largo entonces lo voy a quitar está colapsando totalmente pero voy a poner un vídeo lo veis se ve bien el vídeo este es mi primo que lo el que buceó este pecio bueno es un documento interesante para los que hemos sido buceadores tal está el barco está totalmente colapsado no tiene no tiene ninguna o sea ninguna cosa que se pueda ver por dentro bueno si se ven los elementos los cañones sobre todo la artillería se ven bien las calderas y tal bien este es el final para terminar el relato épico vuelvo a citar a Concas que dijo siempre se ha dicho hay de los vencidos pero ahora hay que agregar hay de aquellos a quienes se envían para ser vencidos esta es la conclusión que saca Concas después del combate que era un hombre muy sesudo y que yo también creo que era más o menos se necesitaba un motivo para rendirse ¿no? rendirse y entonces ese fue el papel que que tuvieron estos hombres hay que recordar también detalle importante que es el encuentro del almirante con el ministro a unión en Santander no fue en Madrid en Madrid tras el cautiverio a quien le diría el ministro le diría con frialdad buescencia lo habrá perdido todo ¿no? a lo que contestó categórico todo menos el honor como decía al principio Pascual Cervera Topete fue un hombre determinante en la familia Cervera es un antes y un después de distinta forma la familia lo ha ido defendiendo o sea a tope la muestra ha sido bueno pues cuando la Colau le dio por insultarlo pues todos salimos a defenderlo yo escribí artículos bueno ahora últimamente con lo de la calle de Paloma de Mallorca pues nuestra organización tenemos una asociación que funciona muy bien y un presidente que es bastante bueno es un buen estratega pues también levantamos en protesta y bueno nos siguió mucha gente ¿no? nos sigue mucha gente y bueno conseguimos que la calle no se le quitase fue un hombre afable comedido cariñoso obediente con gracejo andaluz así lo describe un auxiliar un funcionario de la embajada de Londres cuando él estuvo al frente de la comisión naval responsable y serio su madre Rosario Topete Peñalver era de Villamartín donde prendería su deseo de ingresar en la hermana al escuchar a sus tíos los relatos de Trafalgar y de las Américas de las guerras de la independencia todos sus hermanos fueron oficiales sus hermanos varones todos fueron educados en la escuela naval y todos menos uno o sea el mayor volvería al campo digamos a llevar la eso pero todos los demás fueron oficiales de la armada dos morirían muy jóvenes y otros dos llegarían a capitán de corbeta de primera clase teniente de navío de primera clase perdón hoy capitán de corbeta para la familia ha sido un líder transmitiendo un cuadro de valores que ha llegado a nuestros días cual valioso legado tuvo seis hijos bueno ya he dicho que son todos los cuatro mandos de fuego oficiales y de ya me refería antes de que de los cuatro oficiales de la armada dos llegaron almirante y luego también tuvo un un yerno que fue almirante y jefe mayor de la armada que fue mi abuelo aunque fue tentado nunca llegó cayó en la codicia no aceptando ofertas que se le hicieron para que diese conferencia en Estados Unidos sobre el combate su conciencia nunca le permitió lucrarse con la desgracia de la patria un bonito ejemplo porque hay hay bastantes bueno hay rastro de que de que le intentaron incluso vinieron aquí a España a visitarlo americanos sobre todo los americanos el almirante y sus capitanes fueron procesados sería su colección de documentos lo que lograría que resultasen absuelto el 6 de julio de 1899 al mes siguiente publicaría los documentos referentes a la escuadra de operaciones en la jantilla que produjo gran impacto en Estados Unidos Argentina Alemania Inglaterra Francia y Austria los derrotados conocieron el reconocimiento es una cosa importante es saber que aunque yo antes he dicho que desde la junta general que decide váyanse usted a combatir hay un proceso de división en la armada tal pero el almirante y sus capitán bueno de hecho Concar llegó a ser ministro de marina o sea estuvo perfectamente rehabilitado y el almirante aunque no llegó no fue ministro de marina aunque hubo una encuesta por ahí que le daba el apoyo popular para que lo fuera pero tuvo su fue jefe de estado mayor de la armada fue capitán general de Ferrol y fue una persona perfectamente rehabilitada bastante rehabilitada y con influencia o sea no 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 fue un un vencido de una guerra que lo aparcan y se acaba no él o él se sube defender muy bien bueno él tuvo un consejo de guerra del que se defendió muy bien y evidentemente o digamos tenía un suficiente apoyo dentro de la armada y en la calle como para que fuese una persona reconocida él fue los nombrados claro para defender a sus a sus a sus hombres él entra en la política una cosa que a él no le gustaba mucho primero como senador electo y después ya fue senador senador esto vitalicio del nombramiento real y bueno y eso verdaderamente pues consiguió digamos aliviar mucho la digamos el fallo burocrático que luego se producen todas estas cosas con la gente que han luchado por tu por tu país y que no le llegan las pensiones y todo eso él dedicó bastante de su vida y de su esfuerzo a ayudar a su gente muere el 3 de abril de 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 1909 previamente él pide la pasa a la reserva porque entonces no se retiraba el local mirante curiosamente en diciembre de 1908 que en realidad entre que se va a su casa de puerto real y muere pasan cuatro meses no más ahora mismo sus restos yacen en el panteón de marinos ilustre que esto es un lugar sagrado para nosotros para los Cervera y para mucha más gente y lo visitamos con bastante frecuencia y le digamos el el nombrarlo para el panteón fue casi inmediato y el traslado en sí fue el 19 de junio de 1916 espero que esta conferencia les haya entretenido les haya gustado y estoy dispuesto a que me hagan todas las preguntas que yo pueda contestar las que no pueda contestar humildemente diré que no están a mi alcance como le pasó al general Shafter cuando queráis no oigo nada no oigo nada Diego si si podemos hacer las preguntas directamente o a través del chat si las hacemos a través del chat pues intentaremos hacerlo por orden pidiendo la palabra en el chat gracias ¿hay alguna pregunta en estos momentos? Guillermo en este momento no hay ninguna pregunta en el chat yo yo tengo una para Guillermo hay que hay que entender que las fuerzas americanas no tuvieron ni pérdidas ni bajas vamos a ver los americanos reconocido por ellos tienen dos bajas dos bajas o sea en realidad impactos de nuestra artillería si hubo lo que pasa que vuelvo a insistir no la munición no era la apropiada o sea el desastre era total como iban estos señores al combate y verdaderamente no tuvieron no tuvieron bajas el total de bajas españolas sumadas unas con otras las que mueren porque mueren en el toptiberio mueren bastante de enfermedad y tal son 352 es un desastre no hay no hay otra palabra en todo caso las bajas podrían haber sido muchas más en un en un en un combate en mar abierto que era la la otra posibilidad bueno el combate con mala mar y a mar abierto por supuesto al no a no poder varar los barcos en tierra como se vararon pues pues indudablemente hubiese sido mucho peor casi todas las bajas iniciales las 222 esas que he dicho yo esas se producen en el combate o sea es por impacto de fusil o sea los muertos los heridos igual entonces en mar abierto eso hubiese sido una catástrofe impresionante impresionante la opción de quedarse y combatir hay una hay personalmente o sea el esto pudo ser de otra forma todos sabemos hay hay gente que compara al almirante Cervera con con Blas de Lezo son dos figuras incomparables pero Blas de Lezo es verdad que es un almirante que gana en tierra no gana en la mar y gana en tierra va a ser de Astucia y tal él pero porque él era capitán general de de Cartagena de Intias era distinta posición de mando es cierto o sea eso lo defienden los los cubanos los cubanos defienden que se podía que el almirante podía haber usado su artillería bueno en realidad eso era lo que quería hacer él podía haber usado su artillería para frenar la entrada de los americanos porque curiosamente los americanos cuando desembarcan no desembarcan artillería pesada entonces ahí podían los españoles podían haber tenido una ventaja que es contar con la artillería pesada o incluso desembarcar parte de la artillería que si se desembarca la de los destructores como he dicho para frenar a los americanos y eso hubiese hecho Cuba eso o sea es el concepto que yo digo de vender cuando vas a perder sangre tuya y de tus hombres hombre pues venderla al mayor coste posible eso era lo que quería el almirante y verdaderamente los cubanos los historiadores cubanos analistas que son todos militares pues lo lo reflejan en sus libros alguna vez pero claro esto es soñar no no se hizo así también el submarino si llegan a meter el submarino y salperar pero el submarino y salperar se lo habían cargado unos años antes o sea que nada o sea nosotros el problema básico de la situación no era un problema de armada era un problema de de nación la nación estaba destrozada como estamos ahora que ahora estamos también debiluchos no no sabemos recomponer nuestro futuro y a ver si tenemos mejor tino pero entonces no lo teníamos y bueno les costó muy caro porque le costó a España digamos el cambiar de rumbo aunque no le fue del todo mal a España después pero de cambiar de rumbo y con muchísimos problemas porque los mismos catalanes que decíamos que decían que habían estado manteniendo los casinos nacionales al día siguiente estaban ya con la bandera de independencia la bandera cubana ¿no? y entonces pues España ha estado muy mal muy 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 mal muy poco muy poco vertebrada y claro le pasó lo que tenía que pasar y ellos fueron unas víctimas unas víctimas del Estado General y unas víctimas del Estado de la Armada que curiosamente la Armada después de ese de esos sucesos pues mejoró en muy poco tiempo mejoró una barbaridad o sea porque los los programas de principio de siglo XX pues fueron de una eficacia tremenda o sea tuvimos Marina en nada de tiempo tenemos unas cuantas preguntas en el chat de José María Verbiela ¿por qué se envía a don Joaquín Bustamante a combatir en tierra? ese es un acuerdo que se llega nada más llegar a la escuadra y bueno más o menos me he referido a él nada más llegar a la escuadra le pide apoyo ejército a la Armada para en cuanto a hombres y la situación yo creo que hay muy poco detallado o sea muy poco detallado en escrito de la mala situación que debía de estar los hombres del ejército de tierra cuando cuando siendo eso eran 24.000 hombres en el cuarto ejército cuarto cuerpo de ejército eran 24.000 y bueno el combate pues nada eran un 13% de lo que había en la plaza y en la plaza habría a lo mejor 6 o 7.000 hombres entonces es por lo que le piden a la Armada y la Armada va o sea la Armada desembarca hombres y los cañones de 75 pero claro en una artillería de bajo calibre de 75 de los destructores lo cito yo en la exposición que he hecho cito el reembarque de una cosa y de otra como todo el mundo sabe el pobre de Bustamante pues se cayó herido y de la herida resultó muerto no murió en Santiago de Cuba Tenemos otra pregunta de Salvador Montalbán ¿Podría entenderse que la entrega de Cuba ya estaba decidida por el gobierno español y que aquella ventaja de Santiago fue solo una puesta en escena? Hombre yo creo yo creo que que el gobierno español por la información que tendría que tener y sobre todo por lo mucho que le dijo el almirante lo que lo que extraña es que los sectores militares no no hablasen más clarito eso extraña mucho pero bueno ahí está luego el almirante Cervera si habla clarito en todo su dejó muchísimo escrito y indudablemente pues tenía el gobierno tendría información suficiente para saber que esa guerra no la iban a ganar el ahora es por si yo lo digo que posiblemente en los cálculos dice bueno pues si hay un incendente del corte del hundimiento de una escuadra y toda esa historia ya había habido uno que era el de el de Filipina podían haber usado ese para levantar la bandera de la paz hubiese sido menos costoso en sangre pero bueno lo aumentan con otro en Cuba que Cuba era más sentimental la relación que es la primera el primer enclave español en América y 400 años no se borran así porque sí entonces yo creo que sí que se utilizó para las conferencias de París se utiliza precisamente el hundimiento de la flota de Cervera y posiblemente eso estuviese pensado pues puede ser parece ser que el hecho de no haber llegado a un acuerdo antes con con los americanos que habían querido comprar la isla varias veces y todo eso se debe a que el mal ambiente de la población o sea no iba a entender que nos retirasemos de allí y se lo vendiésemos a los americanos en realidad al final los americanos hacen un pago compensatorio en el acuerdo de París y esto bueno indignidad toda la que se quiera pero quizás se decía que peligraba la monarquía la monarquía no peligro en ningún momento por la guerra de Cuba y entonces esas son teorías que yo he ido escuchando a lo largo del tiempo pero pues sí es posible que lo que se estuviese buscando es un desastre lo suficientemente potente como para decir hasta aquí hemos llegado tenemos otra pregunta de José María Montejo ¿Hubo algún reconocimiento de los americanos de su superioridad? de su superioridad ahora los americanos la prepotencia americana es absoluta o sea como vencedores bueno como vencedores tuvieron con el vencido gestor gestor de honor vamos a decirlo así y de trato sobre todo con los oficiales bueno sobre todo con el almirante Cervera con el almirante Cervera se portaron como caballeros luego hay hay sus dudas con la marinería que estaba en Norfolk y con la y bueno y el incidente ese que hubo en no sé si en de yoga o en uno de estos que se cargaron a 12 marineros e infantes de marina prácticamente ametrallados que los rangers precisamente los rangers pero pero el que la prepotencia americana el uso de la mentira porque en realidad me parece que la constitución americana tiene 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 un puntito en que tú puedes reclamar a Estados Unidos cuando una guerra es injusta yo no sé cuántos países habrán reclamado a los Estados Unidos porque de guerras injustas están hasta la bandera pero esta española fue una guerra injusta se basa en una mentira que es el Mayne que la han reconocido ellos pues en el año 75 me parece que lo reconoce un almirante ingeniero que le mandan investigar una vez más y dicen que no que la explosión fue interna y bueno todo el mundo en su momento ya lo apuntaban que era producto de de los gases de los gases de la pintura que 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 se inflaman justo al lado o sea tenían pintura al lado de un pañol de munición y entonces esto el fenómeno este o sea la prepotencia está por todos lados la mentira por todos lados y el el reconocer su 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 poderío a partir de ahí se convierte Estados Unidos en la primera potencia del mundo o sea el suceso coincide con el momento de que Estados Unidos va para arriba hasta que gana las dos guerras mundiales de Europa que son la la primera y la segunda que las gana Estados Unidos no las gana otro pone paz en Europa y en y en el Pacífico y se convierte en la potencia que hoy que hoy en día conocemos muy bien pues si no hay más cuestiones son ya las 8 y no me queda más que primero felicitar a Guillermo creo que has dado el tono épico justo lo has contado de una manera muy pormenorizada lo mismo diríamos todo el contexto que es muy importante como la batalla en sí que no fue tal batalla sino que fue simplemente pues un tiro al blanco un tiro al blanco fue un tiro al blanco porque además cualquiera que vea o haya estado en Santiago se da cuenta de que a medida de que va saliendo de 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 esa ratonera te van dando o sea que ahí no hay no hay escapatoria posible simplemente como en ausencia de Pepe nuestro presidente agradecerte muy vivamente tu tu colaboración y decir bueno pues que a partir de ahora ya sabes que tienes aquí amigos en ACNIER para lo que precises pues muchas gracias y igualmente aquí me tenéis para lo que sea y ya hablaremos en el proyecto este que tenemos que queremos que nos echéis una manita que vosotros sabéis más que nosotros tenemos la experiencia de que de que hemos salido antes que vosotros lo cual es una experiencia eso nosotros no lo vamos a hacer pero porque tampoco tenemos medios para poder soportar un barco por ahí tumbado mucho tiempo pero si tenemos contactos vamos a tener en sobre todo en la parte americana en la parte filipina me parece que no vamos a ir porque los sitios donde estuvo el almirante siguen siendo tan inseguros ahora como lo eran entonces para Lugán y la isla de Jolón no están en en condición de visitarse pero si vamos a ir podemos ir a Guam que es donde tenemos contactos y luego ya pues hacer un regreso lo más rápido y bueno en realidad la vuelta va a ser dos años o por ahí son los cálculos que tenemos en cabeza perfecto oye pues estamos a vos de disposición a la vuestra estoy yo hasta siempre un abrazo y muchas gracias una vez más un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.